¡Muy buenas chavales! Aquí, mira como se ríe Es que Estaba aguantando, chacho Que guarro ser, que se ve No voy a sacar eso, lo saben, ¿no? Bueno, bueno que se lo saco Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en un nuevo videito Y por fin tenemos este especial Por fin vamos a poder hacer este especial En este caso me acompaña mi hermano Jorge Hola, no te preocupes, ibas a salir en esa Así nada, que comiencen ya las preguntas Este especial de cuarentena La verdad es que me he copiado de un comentario que había Así que, Jorge, cuando usted quiera Preguntan, Caramelo, ¿tienes Twitch? Y si no, ¿dónde haces directos? Tengo Twitch, compañero, se llama caramelo barra baja ninja Y eso es en Twitch, ¿vale? Allí hago directos casi todos los días, así que estamos muy cerca de 200.000 Así que adelante Por cierto, el orden de las preguntas Es instalatorio, ¿vale? Es decir Las mismas preguntas que las guardé hace una semana Otras de esta mañana, pero están todas mezcladas, ¿vale? Así que nada más, la verdad ¿Has jugado algún Dark Souls? Y si te mudara, ¿a dónde te gustaría mudarte? Eh, pues no, no jugué a ningún Dark Souls Y si tuviese que mudar, Andorra seguramente Por las vistas ¿Te asustas fácilmente y siempre se la cuelas a Kirsa? Pues creo que no me asusto fácilmente Exceptuando los juegos de terror Que, hostias, es que me meto muy de lleno en los videojuegos Y cuando es un juego de terror, pues coño Pues me asusto que te cagas, vaya Te falta la otra, la de siempre se la cuelas a Kirsa Me imagino que se refiere a la broma y cosas así Bueno, supongo Se supone Siguiente pregunta ¿Alguna vez pensaste en llegar a donde estás hoy? Eh, la verdad es que no Y la verdad es que no, o sea, lo digo en serio Me pongo a pensar, y de hecho él lo sabe En cuando empecé en Youtube y, bueno, nadie me apoyaba Como Rust Sí, empecé con Rust Un juego así de supervivencia en el canal Y nadie me apoyaba Ni mi familia Creo que lo único es mi hermano Y porque, no sé Creo que sí Pero ahora me ha mirado como que no Sí, sí La Pepa, lo que decía Era eso no vale para nada Como dicen todas las madres, creo yo Sí Que no valía Que yo no valía para eso Claro, él ya se pensaba Que yo ya iba a ser un blogger Vale, ese, no sé Una blogger o un blogger de estos de Instagram En fin Otra preguntita Pasamos ¿Te dificulta Youtube el desarrollo de tu vida privada? Un saludo Pues sí, Anthony Y bastante Teniendo en cuenta que, obviamente, le doy prioridad a Youtube Es mi trabajo, es mi futuro Y no porque sea mi trabajo ni mi futuro en este sentido Sino que Youtube es muy sacrificado ¿En qué sentido? Yo ahora mismo puedo, yo qué sé Estar subiendo vídeos durante meses, años ¿Vale? Y dejo de subir vídeos una semana Y cuando vuelva a subir vídeos después de esa semana No me conoce nadie, en ese sentido ¿Vale? Y por eso es tan sacrificado esto Y muchas veces he puesto por delante Youtube O tener que subir vídeos X en X momento Que hacer otras cosas fuera de este mundillo Vaya Y si preguntan por el tema de la vida privada De si sale a la calle y cosas así En la ciudad que vivimos tampoco tiene muchos problemas con eso, ¿no? No, la verdad que no No, en plan Yo qué sé No ¿Te han parado? Me han parado y tal Pero siempre ha sido en plan de buen rollo Yo, la verdad, no he tenido esa mala sensación de toparme con alguien que ha querido hacerme algo No La verdad ¿Te gustaría tener hijos? Sí Juan Cuervo me gustaría Y si te digo la verdad Me propuso tener esos hijos a la edad de 25 años ¿Vale? Pero tengo 27 y no los veo ni cerca ni por asomo ¿Vale? Yo me planté eso cuando tenía 18 años ¿Vale? Que dije Hostia, a los 25 años yo ya tengo Ya tendré mi trabajo fijo Mi casa Mi no sé qué Y en plan Tío, tengo 27 y no los veo ni cerca La verdad Pero sí, me gustaría tener hijos ¿Cuántos? Mínimo un par de ellos Ya, para el año que viene Para el año, para el año que viene ¿Qué tipo de música escuchas? Pues escucho de todo Pero lo que más me gusta Lo que más me llama Me hace sentir es el reggaetón Reggaetón y música latina, sobre todo ¿Podrías explicar cómo era tu infancia? Anécdotas, resumen Pues mi infancia Si te digo la verdad No recuerdo demasiado Pero lo que recuerdo no era malo Era bastante bueno, sinceramente Anécdotas Es que no lo sé Es que lo que recuerdo De cuando era pequeño Era que siempre estaba protegiendo a mi hermano Que siempre le pegaba a la gente No le pegaba Me metía en problemillas Sí, bueno Se metía en muchos problemas, ¿vale? Y sobre todo con gitanos Tal cual Y bueno Me peleé con todos los gitanos de mi barrio De San Roque De todos lados La verdad La verdad que sí ¿Qué opinas de los próximos operadores de Rainbow Six? ¿Y cómo Ubisoft maneja el juego? Ubisoft maneja el juego Depende de la temporada Pero... Ubisoft es... O sea, mejor dicho Rainbow Six es muy, muy, muy buen juego Pero creo que Ubisoft Hay veces que lo toma O lo lleva por un mal camino, sinceramente Así que bueno De momento eso vamos a dejarlo ahí ¿En qué trabajabas antes de un irte a este mundillo? En el último trabajo que estuve Fue en TGB ¿Vale? De Good Burger Para gente que no sepa lo que es Ni le suene Es como un McDonald's O un Burger King ¿Vale? Algo así de ese estilo ¿Vale? Preparando ahí la comidita rápida O estando en la barra O limpiando En fin Eso O el tema de la hostelería y demás Sí, hostelería, vaya ¿Te hacían burla por tu apellido? No Y además Te lo puedo decir hermanos Que se lo he dicho antes Digo, Jorge Digo, ¿a ti de pequeño Te hacían burlas de tu apellido? Digo, no Digo, es que yo nunca recuerdo Es al revés Cuando éramos chicos Parecía que se iban como a meter contigo Pero era al contrario Toda la gente Hostia, que chulo tu apellido Es tan guay Y cosas así Pero cuando eres chico Obviamente tienes mucha vergüenza Por eso Claro Pero ten en cuenta que Yo que sé Nos apellidamos Caramelos ¿Sabes? En plan Que no es Mangas Verdes Que no se lo creen Ni Polla Chica ¿Sabes? La primera reacción Verga larga Ay Bro, en el Pass and Company del Faro Curraste Soy emeritense Y te sigo bastante Bastante fenómeno Buena suerte Muchas gracias Pedrito Y sí Trabajé en el Pass and Company del Faro Y además fue el primer trabajo Estoy muy agradecido con ese trabajo Porque aprendí muchísimo Pero bueno A día de hoy Me fui de allí Por el zapato ¿Vale? Porque me echaron Claro que se me olvida un zapato en casa Y... Pero bueno Pero la verdad es que me llevo bien Con las gerentes Porque es como he coincidido Varias veces y tal En algún bar O lo que sea Y la verdad es que bien La pregunta del zapato Creo que está también ¿Ah, sí? Creo que sí ¿Tienes tatuajes O perforaciones? No El culo No tengo tatuajes Pero sí que me gustaría Perforaciones, nada No, no Gracias ¿De niño cuál era tu juego favorito? Y ya de grande Te sigue gustando Saludos Eh... Pues Justin Nava Si te digo la verdad Eh... Creo que de pequeño Y creo que esto lo puede saber Jorge O puede recordarlo Eh... Me encantaba Jurassic Park Un juego Y además creo que mi hermano Se puede acordar Porque yo tenía una libreta ¿Vale? Yo no tenía ni el juego Pero yo me acuerdo Que yo en esa libreta Dibujaba el mapa O sea, los mapas que yo iba a hacer Cuando tuviera el juego Y estaba obsesionado Pero obsesionado a nivel Que me llevaba la libreta A todos lados Y hablando de obsesión También me obsesioné mucho Con Ogami Con Ogain ¿Vale? Que fue un juego bastante... Uf Y de más chicos Lo que tengo que decir Es que Comprábamos Unos discos Que eran como unas demos De un juego Y estaba viciado Uno que se llamaba Populous Y era... Hostias el Populous Era un vicio que tenía Horrible el Populous Sí, pero ese juego me encantaba Y además que Me acuerdo que era una demo Y una demo Eso, muy pequeña Era para la Play 1 Creo que era Y eran tres mapas Pero me encantaba Jugar ese juego, tío Era estilo... Como si fueses un dios Y controlas a la población Sí Como el Ajo Empire Pero mucho más antiguo De hecho es como El juego este que subí Hace poco al canal Secundario Acá también soy un dios No sé qué Pero ese era mucho más tocho, tío Porque podía hacer En plan, podía convertir A los demás Era una pasta ese juego La verdad, ni me acordaba de él El Populous Pregunta para el especial ¿Qué marca era de zapatos Que te olvidaste Y de qué color? El zapato no lo sé Qué marca era Pero son zapatos de trabajo Y son zapatos negros ¿Vale? En plan, no me acuerdo de la marca De hecho Voy a ver si lo tengo No, está, chavales No lo tengo Pero vamos Que yo recuerdo que Vale Que eso, que recuerdo Que creo que Esos zapatos me duraron Hasta No sé, hasta este último trabajo Que ya me tuve que cambiar de zapato Porque me Vamos, se había Despegado todo Vaya, una mierda ¿Qué signo del Zodíaco eres? Pues soy Libra Y eso de que No sé si crees en estas cosas No sé, ni que fuese el demonio La verdad Pero no sé ¿En qué hay que creer? ¿En qué? No sé, el signo del Zodíaco ¿Tú crees en estas cosas? Yo no Yo como tal no Leí un artículo que decía Que eso básicamente Son rasgos que cada persona tiene Y se interioriza en ti Como que tú Haces que esos rasgos sean tuyos Pero porque dicen básicamente Cosas buenas Y eso Eso lo dijo No sé, fue un filósofo O un pensador Y hay incluso una teoría sobre eso Que básicamente eso Dicen cosas buenas sobre ti Que tú misma te lo crees Pero porque pueden ser buenas Para ti y para todo el mundo Y también es cierto Que si dice una cosa Y no es para ti Es como que no le hace caso Y lo olvidas Pero sin embargo Las que sí son para ti Es como que Anda, mira, tío Esto sí que es Claro, te dice Eres muy bueno Eres súper sentimental Eres no sé qué Yo hostia, verdad, tío No lo sabía O sea, hombre Al que algo dice La verdad es que ¿A los cuántos años Piensas dejar YouTube? ¿Piensas tener hijos algún día? La de los hijos Ya lo he puesto Y sí, no sé cuándo Y YouTube ¿Piensas dejarlo? Pues no lo creo, sinceramente Diría que me jubilaré Con YouTube, sinceramente ¿Qué te inspiró A hacer streams y vídeos Para YouTube? Ya lo comenté En anteriores especiales Pero en resumen Es eso El querer ayudar a la gente Porque si os ponéis a pensar O la gente así más antigua En el canal Que sepa que yo hacía Rust Un juego que se llamaba Rust Que era un juego de supervivencia Y yo me ponía a hacer guías De ese juego, ¿vale? Al igual que hago aquí con R6 Pues más de lo mismo ¿Qué youtuber sigues? Nexus Stax Farga No sé, casi todos los que hacen karma Menos a Lexi Que es el que menos me No sé No me llama demasiado, sinceramente Pero diría eso Y a Bart Fernández Bart Fernández es el que Sinceramente me dio mucho apoyo En su momento Y apoyo no me refiero A que hablase conmigo ni nada Sino que No sé Que gracias a sus vídeos A sus cositas Pues me identifica mucho con él No sé si cuenta Pero ¿Qué le pasó a la serie de Ali En el canal secundario? Y en todo caso Que no quieras contestar Cuando te guste La otra serie ¿Alguna vez tuviste una relación Eso? No sé Hombre Espérate Hombre que si tuve una relación tóxica Madre mía No sé si cuenta Pero ¿Qué te...? Ah, ya vamos de nuevo No sé si cuenta Pero ¿Qué le pasó a la serie de Ali En el canal secundario? Uy, es la primera vez que me lo dicen La verdad No es porque lo hayamos repetido Eh, sinceramente nada Me puse con otras cosas Y tengo ganas de volver con ella Me da bastante miedo y tal Pero quiero volver a repetirla En plan de seguir con ella Y además con las luces apagadas Y todo eso En plan guay Pero hazle caso a los suscriptores Que te dicen A esto o a lo otro Que vas en modo... Ah, pero es que a mí me gusta ir a mi bola La verdad No ves Yo te digo Dependiendo de los huevos Me gusta ir a mi bola O me gusta que me aconseje ¿Sabes? Este ha preguntado Ha hecho tres preguntas Pero bueno Se lo daremos por valio ¿Qué haces para desestresarte? Me pongo a ver series Series y películas Sobre todo por la noche Sí Es cuando veo... Es cuando eso Cuando tengo más tiempo y tal O necesito un descanso Y yo me pongo a ver una serie Una película por la noche ¿Tienes algún plan de cara al futuro? Si yo creo que es verdad No, me gustaría entrar en algún club así importante De desport y tal En plan, no como jugador Sino como influencer en ese sentido En plan, como creador de contenido En plan, así grande Con lo sé Es como que es lo que... No sé Lo que tengo en mente, vaya Y la tercera pregunta Pero estás complicada para cualquier persona ¿Cuál fue tu mejor momento en tu vida? Si yo creo que es verdad No lo sé No sé decirte Me dejé un momento Es que no lo sé No tengo, la verdad No voy a engañarte Todos son buenos Todos son buenos Sí ¿Alguna vez te hubiste un ídolo O alguien que admirabas? Sí, a Nexus Y actualmente, la verdad Me gusta bastante Nexus y tal Y no sé No lo he conocido de momento en persona Vale, entonces no puedo decir Que me sea súper bueno y tal Pero lo que he visto de él Me gusta bastante Esto no es una pregunta en sí Pero bueno Poneos la cara Me lo tengo una idea Ya que nos cuentas un poco sobre ti Ya que nos cuentas un poco sobre ti Nos podrás contar un poco Sobre tu infancia Como si te hiciera un bullying en el colegio ¿Cómo fue? No sé, tipo así Pues si te digo la verdad Bullying, bullying tampoco Lo máximo que recuerdo ¿Vale? Era que No sé El primer día que entré con gafas a clase ¿Vale? Tendría 11 años Entré y además me acuerdo ese día perfectamente Porque entré con gafas a clase Y llegaba tarde Y claro De conocer a alguien siempre sin gafas A entrar en clase tarde De tener que pedir permiso para entrar Y entrar con gafas En plan Tiene gafas y tal Pero no sé Más que eso Nada más De hecho sí que es cierto Que años más tarde En el instituto y tal Yo recuerdo que Por ejemplo Segundo de la ESO Yo suspendí Pero porque Yo me sentaba atrás del todo Y no me ponía gafas ¿Vale? De hecho los profesores Me obligan a ponerme las gafas En plan Es que me daba como vergüenza De hecho sí Y eran en plan Tío Pues qué malas Estar con gafas ¿Sabes? En plan Me las pelas ¿Sabes? Que alguien diga algo Pobre ¿Creías que ibas a vivir en YouTube Cuando tenía poco sub? ¿Mil, dos mil? De hecho nunca lo dije Y o sea Nunca lo pensé De hecho no creería Si creería que llegaría Hasta donde estoy Con casi 300 mil Lo veía tan lejano Y era como en plan Hostias Ojalá hubiera hecho Esto al principio del todo Y no ahora tantísimo tiempo Más tan tarde ¿Sabes? Por así decirlo Con plan Ya he venido muy tarde Ya he llegado muy tarde a este sitio Sí Porque una de las cosas Que tenía cuando era chico Que es que siempre decía Cuando sea mayor Quiero ser probador de videojuegos O sea Es que lo decía así Quiero trabajar probando videojuegos Sí Y todo el mundo le dice Digo Hombre claro Y tú y todo el mundo Tal y cual Pero vamos Ahora también te digo Sé que ahora Con ese trabajo en mente No sería capaz No me gustaría Porque Ver cada videojuego Jugar todos los juegos Todo el rato Juegos que no te gusten Un puto coñazo tío O sea Tú de chico dices Vale sí Pero claro Nada más que pienses En los juegos que tú quieres Pero ahí te dirían todos En plan O te pondrían a probar juegos Que no quieres En plan Vale castaña de juegos ¿Cuál fue tu primer juego Consola que tuviste? Pues si te digo la verdad No recuerdo cuál fue la primera Pero fue la Game Boy Color Por una comunión o algo La primera La primera era la La seca Cuando jugábamos a los matapatos Eso Pero es que si no era ni una seca Eso yo recuerdo Que fuimos a una Nuestros padres fueron a la convención Y nos dieron una consola De exacto Furra En plan Sí Porque no era ni Eso no era ni legal La mierda de consola Eso No sé Yo me acuerdo Que era chico Y estábamos jugando Mi cumpleaños Al matapatos Sí Con la escopeta Esa Pero es que eso no era ni una seca Pero eso no lo dejó el primo Mario Puede ser No, no, no No Que eso venía Es una consola Tofurra que nos dieron Eso era más del chino Pero era muy del chino La Game Boy Color Y después tuviste La Play 1 A PS1 Y el Digi Power ¿Digi Power? La Digi Power Sí Pero Hostia Pero eso me encantaba El Digi Power ese Era en plan Joder Es como Una Pokédex Pero de los Digimon Donde estaban todos los Digimon Estaban todos guapos Un resumen Era que estafabas a los niños ¿Qué estafabas a los niños? Con el intercambio De los No Sí, de los Digimon Pues no lo sé Siempre me gustaron También es cierto Que donde A quien más vi jugó alfa Mi primo Al primo Mario Al primo Mario Que nos íbamos a su casa Cuando éramos chicos Jugaba al Tekken Sobre todo Al Tekken El Resident Evil Yo tengo recuerdos De Resident Evil Pero es que sé Que nunca ha tenido Un Resident Evil Siempre lo he visto Todo en su casa Decir Hostia Esta parte me suena Y claro De haberlo jugado Lo he visto en su casa Pero sí De mi primo Mario Saludos Mario Saludos crack ¿A dónde has viajado? Si es que has salido de España Pues sí ¿Y tú qué decir? ¿Este no se ha visto los vídeos? No, eso no se ha visto ¿No? Que Ah, bueno Ni los vídeos Ni me siguen en Instagram Ni nada Pero bueno No pasa nada Lo dejaremos ahí De hecho vamos a tapar El nombre No saldrá Tú quién eres Es broma De hecho Yo no he salido de España Prácticamente Hasta que no fui Partner de Ubisoft ¿Vale? Porque gracias a él Pues salí de España De mi ciudad Porque esto realmente Vive en una ciudad Pero es como un pueblo grande Gracias a ellos He ido a Italia En plan a Milán He ido a Francia A París He ido a Canadá No sé si fui a Montreal Quebec No sé Yo fui a Canadá ¿Vale? Y eso He ido fuera de España Gracias a ellos Sí Caramel ¿Tú qué tipo de niño Fuiste en la escuela? Eso ya creo que más o menos Lo has contestado Pero vamos Sí, pero no Yo tengo que decir Que era un niño Muy, muy, muy vergonzoso Muy callado Y sobre todo muy bueno Muy bueno No como mi hermano A mí siempre me decían Llegaba al colegio Que tú eres hermano de Samuel Al instituto Que tú eres hermano de Samuel Nadie se lo creía No, no, no De hecho teníamos una Una profesora Que era amiga de nuestra madre ¿Vale? Que habían vivido juntas O no recuerdo Que pasaba y tal Y no se puede creer Que fuéramos hermanos En plan ¿Cómo puede ser Tu hermano de Samuel Si eres malísimo? Pero malísimo A nivel de que es malo Vaya ¿Te le pegaba a todo el mundo En el colegio? No, no, pegaba No, defendía a la gente Y por eso Por eso me metía El problema Y luego le querían pegar a él Yo tenía que protegerlo Es así Exactamente El ciclo de la vida Hemos hecho un pequeño cortecito Gente Porque se acababa la batería Y porque hemos ido a comer Pero bueno Dale compañero ¿Por qué dices que tienes ¿Por qué dices que tienes Muchos sin jugar R6? Si subes vídeos todos los días Pues compañero Porque aunque tú veas Que todos los días hay vídeo Yo por ejemplo Una vez a la semana O X días a la semana Pongo a grabar a tope ¿Vale? No me saco un vídeo Sino que me saco muchos vídeos Por eso muchas veces Me ves siempre con la misma camiseta Durante toda la semana ¿Por qué? Porque en ese mismo día Hice vídeos para toda la semana ¿Vale? O que no me cambié ese día de camiseta ¿No? También puede ser Pero bueno En resumen ese Que grabo bastante No grabo solamente un vídeo diario Siguiente pregunta ¿Qué ha sido lo más difícil De ser creador de contenido? Creo que El aguantar tanta asuntaría de la gente Creo que eso es lo más complicado En ese sentido De que digas cualquier cosa Que para ti sea buena ¿Vale? Y para otra gente sea como ¿Por qué dices No sé No sé No sé No sé No sé ¿Cuál dirías que ha sido El mejor juego al que has jugado? Pues... No sé He jugado juegos muy buenos En el canal secundario Por ejemplo Man of Meda Me pareció un juego muy chulo Pero el de Libras de Moon Que es así como de exploración espacial Y todo eso Me moló bastante sinceramente ¿A qué edad despertó tu interés Por los videojuegos? Es que desde chico No sé decirte a qué edad Pero de chiquitito Por cierto Bueno Habéis visto un pequeño cambio y tal De hecho he cerrado el armario Que antes me lo he quedado abierto Creo que estamos un poco de lado Está perfecto Yo creo que ahora sí Vale Es que encima eso Se voy a quedar sin batería Y hemos tenido que cambiarla Pues no sé No sé la edad sinceramente De cuándo he despertó Creo que desde chico Siempre me han gustado ¿Al cuánto tiempo de jugar R6 Decidiste subirlo a Youtube? Pues no lo sé Creo que llevaba No sé Unas cuantas partidas A lo mejor 5 partidas 6 partidas Y dije Hostia Pues a ver si No sé A ver si a la gente le gusta Subirlo al canal O sea Que lo suba al canal Y bueno Al principio Te lo digo Al principio no gustó nada También te lo digo Pero bueno Al final pues acabó gustando La verdad Y fue casi que Al salir el juego ¿no? No que va Si encima llegué súper tarde Salió a los No sé Como a los 4 meses 5 meses 6 meses De que salí del juego Fue muy tarde ¿Cuántos años tienes ya? El juego Es del 2015 O sea Vamos a ver Por el año 5 Pero yo llevaré Pues eso 3 años y pico 4 No empecé desde el principio Vaya Este otro que tampoco Está muy enterado ¿Cómo fue tu independización De la casa De tus padres? Compañero Si caramelo Vale Si caramelo Tranquilo Nada Se piensa Vamos a ver Que soy Wismichu O Auronplay Eso va para raro Pregunta súper extremadamente especial ¿Qué youtubers ves habitualmente? Eso ya lo ha contestado ¿O te dedicarías 100% a YouTube? Ya lo hago La verdad Desde hace bastante tiempo Dejé mi trabajo Por motivos que muchos ya sabéis Y eso Ya me dedico Completamente a YouTube Y como Bueno Como un extra Un bonus Estoy eso En Twitch Haciendo directos y tal Pero si A YouTube Es mi trabajo 100% Vaya Cuéntale un saludito Un saludo CloudyHawks Trujillo Cracks ¿Qué fue el primer juego Que jugaste? ¿Cuál fue el primer juego Que jugaste? Es que no lo sé Es que no lo sé No lo sé Pero esto Estoy pensando todavía A la mierda Esa que dijiste Antes de que era un estafado Con los dos Digimon Es que yo no recuerdo eso Tío Yo no recuerdo esa mierda Claro, claro A lo mejor sería yo Pero no sé Es que a mí eso no me suena Te lo digo Yo creo que incluso Puedes haber sido tú Con los tazos De los Pokémon Lo que sea Todo es posible Es que a mí no me suena nada El primer juego que jugaste Conseguir alguna demo O alguna cosa así O demo O Pokémon amarillo De la Game Boy O Pokémon amarillo Una cosa de esas Sí Pokémon amarillo Sé que fue el primer juego Que tuve en la Game Boy Pero ya está Me saludarías a mi Y a mi hermano Luis Que siempre te vemos Saludos desde México Guapo Pues no, la verdad No, broma Alexis Moncada Es decir A Luis y a ti Pues un saludo muy grande Compañeros Sobre todo desde España Para México Crack Saludito Tú has jugado Tú has jugado en Pro League Te sigo desde hace mucho tiempo Pero no sé la respuesta No, de hecho Españoles que haya habido en Pro League Ha habido Cinco Bueno, no Seis Ya está No ha habido más Y no soy uno de ellos Ni lo pretendo Ni quiero ¿Cuál es tu comida favorita El pollo asado con patata frita? Me encanta Nada, me presenté para ver cómo eran los psicotécnicos y todo eso Y nada Creo que esa que Pues estuvo a punto de prueba la verdad Sin haber visto a un psicotécnico en la vida Pero no Después de eso se me quitaron No, no No que se me quito las ganas Así que me puse en otras cosas ¿Cómo conociste R6? ¿Qué te hizo pensar que a la gente le gustaría el contenido para empezar en YouTube con R6? Un abrazo a distancia Por el coronavirus de los juegos de ese canal Saludito muy grande compañero Goku Goku González Pues si te digo la verdad Es como he dicho antes De hecho R6 no gustó al principio en el canal Fue como un vídeo más No sé Normal y corriente Incluso con menos visitas Pero bueno Que me hizo Jugarlo en ese momento Y subirlo Pues no sé Que me gustara bastante No sé Si era así En el momento que me gustara algo Pues no sé Lo quemo en ese sentido Menos visitas se refiere Que en vez de 1000 tuvo 500 visitas Que va No, no, no Si no tendría ni 300 visitas el primer vídeo No, no, no Que va De hecho un vídeo bueno en ese momento Sería un vídeo de 500 visitas Y ese tendría como 200 o así ¿Sabes? ¿Alguna vez te expulsaron de la escuela? Diré que no ¿Y a ti? A mí no cuentas A mí Y luego dice No, eres yo el de los Digimon Yo creo que fuiste tú Que harías para ir a alguna Yo es que Te lo digo en serio Yo eso no recuerdo Puede ser, puede ser Que no me suena nada Tienes perro desde Costa Rica Para el especial Un saludo muy grande De Moisés Pues si tengo dos actualmente Se llaman Frodo y Bella Para aquellos que no lo sepan Pues muy mal Porque los tengo casi dos No sé Cada dos por tres en Instagram Es un Podenco Y un Yorsai Para los que se lo pregunten Una Podencandaluz Y un Yorsai No, Podencandaluz Con las patas chiquiticas Que nació mal Cuando era chiquit Cuando no era chica ¿Puedo salir en el vídeo De preguntas y respuestas? Si puedes compañero Javi Si puedes Hey Caramelo Te sigo desde un año justo Y me quisiera saber ¿Cuáles han sido tus trucos Para llegar tan lejos en Youtube? Si tengo la verdad No tengo ni idea Espía No tengo ni idea No han sido trucos Siempre ha sido constancia Mucha paciencia sobre todo Y eso Constancia Mucho Sí, muchas horas Bastante ¿Por qué decidiste ser Youtuber de R6? No lo decidí realmente De hecho yo estaba pensando Ser Youtuber de Rust Pero pues no La verdad Me dejó de gustar Rust Porque lo que ve mucho En su momento Yo que sé Hace ya como tres años O así que no lo juego Y en su momento Ya le pegué Mil que otras cintas horas Vale, hace tres años Imagínate Vale Actualmente con R6 Tengo tres mil Pero llevo tres años O sea, imaginaros el vicio que tenía ¿Alguna vez has tenido ganas De dejar Youtube? Pues si te digo la verdad No Youtube Pero si R6 Es decir Tío Me quema ya mucho la gente Me quema ya muchísimo El tema de Cosas de este estilo ¿Vale? De que la gente no se interesara Por mi vida Sino solo preguntas de Caramelo ¿Cómo se hace? No sé qué En plan A mí que me importa ¿Sabes? Te lo digo en serio Muchas veces estoy en directo Estoy con otro juego Me dicen Caramelo ¿A qué me compro? Y en plan A mí que me importa Si estoy jugando aquí A mis cositas tranquilamente ¿Sabes? Me decís Hola, buenas tardes ¿Cómo estás? No dicen nada de eso No dicen ni hola Ni buenas tardes Ni cómo estás Solamente ¿Qué me compro? En plan A mí que me importa ¿Sabes? En plan Por culpa de eso Muchas veces he dejado O sea Me he planteado el dejar R6 También lo que pasa Muchas veces Es que subes un vídeo Y sea cual sea De lo que subas Siempre te preguntan por otro Siempre te preguntan por otra cosa En el canal secundario Te pasa un montón Que subes un vídeo Que te han pedido Por así decirlo Lo subes Y en los comentarios son ¿Cuándo subes este otro juego? ¿Cuándo haces esto? ¿Cuándo haces lo otro? O por ejemplo Que acabo de subir un vídeo de R6 Pues Un comentario Dos horas más tarde En ese mismo vídeo Caramelo ¿Cuándo haces otro vídeo de R6? En plan Coño Espérate cojones Pues todos los días No lo ves No sé Es como que me quema La verdad Y sobre todo Lo que me quemó mucho Con querer dejar R6 Fue Que subía juegos Al canal principal ¿Vale? Juegos diferentes Que no eran R6 Y a la gente Le molestaba En plan Yo no estoy aquí para ver este juego O es que tú no vales para esto Y en plan Es que le van a dar por culo R6 Todo el cual Te lo dije así En plan No quise dejar R6 por el juego Sino quise dejar por la gente Y de hecho muchas veces me lo planteo Decir Tío Es que le van a dar por culo Al juego de los cojones Tal cual Pero por la gente Que está ahí En plan ¿Cuándo? ¿Cuándo? No importa Que tú vayas a jugar Por culo Alto beef guachu ¿Cuál fue tu primera gente En defensor y atacante? Me imagino que sería tu favorito Supongo que sería Doc en defensa Que lo jugaba como Romer Tal cual Iba con el de eso Y en ataque no recuerdo No me acuerdo ahora mismo ¿Tuviste algún miedo Sobre cuando dejaste tu trabajo Y dedicarte a YouTube? Pues si te digo la verdad Puede parecer que sí Porque me fui con una mano delante Y otra detrás Pero no No tuve miedo en ningún momento Ni dudas Si quieres En plan Me fui eso Con tres meses de paro Cobrando 300 euros al mes Sin tener nada en el banco Y me fui en plan diciendo En cuatro meses voy a hacer que mi canal De tener dinero Y así fue Es que encima fue justo Dejar el trabajo y empezar A subir Si Bueno no Es que yo dejé el trabajo Porque ya sabía que estaba subiendo Es en plan Tío Actualmente tengo mucha suerte Porque tengo Estaba subiendo muy muy a tope Estaba subiendo como a 400 suscriptores por día 500 suscriptores por día Y además eso Dedicándole tiempo a mitad En plan Mitad al trabajo Y mitad a YouTube Entonces por eso ¿Crees que para el año que viene Seguirás en R6? Yo sinceramente siento Que necesitas un tiempo en R6 Pero no lo haces Porque es el contenido de tu canal Pues si te digo la verdad Hace unos días te hubiera contestado otra cosa Pero Por ejemplo Llevo dos días Bueno hace Dos o tres días Me puse a jugar R6 de nuevo Y me pegué en nueve horas en directo Jugando R6 Cosa que hacía años Diría que nunca he hecho un directo tan largo Y de hecho Después de hacer ese directo de nueve horas Fueron tres horas y media por la mañana Y otras Cuatro o cinco por la tarde ¿Vale? Decía hasta un total de nuevita Al día siguiente me volví a entrar en gana Es decir Hostias No me ha apetecido nada A jugar Pues estos días sí me ha apetecido ¿Yo qué hago para hacer eso? ¿Vale? ¿Por qué yo no me canso de jugar R6? Porque como he dicho en las preguntas anteriores O preguntas anteriores mejor dicho Cuando yo grabo Grabo un día Dos días Tres días a la semana ¿Vale? O a no ser que haya un evento Lo que sea algo especial ¿Vale? Entonces juego ese día Es decir Os lo resumo un poco más ¿Vale? Yo para no agobiarme Como yo me paso en su momento Hace un tiempo bastante largo Lo que hago es grabar Durante X días a la semana Y durante todos esos días Ni toco R6 Ni quiero saber nada de R6 ¿Vale? Porque si no lo que hago es agobiarme ¿Vale? Por eso muchas veces No sé He estado un mes entero Por ejemplo En Twitch Haciendo directos y tal Pero haciendo directos del LOL ¿Vale? Y R6 no tocaba Porque estaba cansado Estaba quemado de jugar R6 ¿Vale? Tened en cuenta que es un canal Este principal Prácticamente dedicado Al 100% Al mundo de Rainbow Six ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que te puedes quemar Yo lo que hago es grabar Durante 2-3 días a la semana Como mucho ¿Vale? Para tener durante Una semana o dos semanas Vídeos en el canal ¿Vale? Y así pues no tener que tocarlo Obligatoriamente Porque lo he dicho Si algo tengo que hacer Obligatoriamente No lo voy a hacer con ganas Y lo voy a hacer con gusto ¿Vale? Entonces como que me va a aburrir Y por eso Como ya tuve esa pequeña crisis En su momento No quiero que vuelva a pasar Y bueno Espero que no sea así La verdad Buena historia Eres imbécil Y vamos Vamos con la última pregunta Que no es una pregunta en verdad Pone todo Crearse cuenta secundaria Y suscribirse a Caramelo Muy bien Así me gusta Muy bien compañero Lean muy bien Pues eso Todo el mundo a suscribirse Ahí al canal principal El secundario La verdad Porque bueno Ya sabéis que bueno Estamos actualmente A menos de 300.000 De hecho estamos en Faltan 6.500 Creo que quedarán Estaba en 293.000 y algo Sí Pero bueno La verdad Creo que vamos a ir cucuñendo Por aquí este especial Llevamos mucho tiempo La verdad Una media hora así Lo acortaremos bastante y tal Porque entre 17 de ahora Más 12 O sea 17 de antes Más 12 de ahora En fin Ya vamos un porrón y medio Pero bueno Este pasa súper cortito Y nada Espero que os haya gustado muchísimo Este espectralito Algo que decir Jorge Que mucho anima a todos Por el tema del coronavirus Que espero que lo estéis pasando bien Y que con este vídeo Por lo menos Echéis una risa Pues sí Hombre Que aprendáis un poquito más de mí Y bueno pues nada Mi gente Un placer Un buen hacer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Adiós Pimpialos 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 Gracias.